¡Suscríbete! Muchísimo contenido aún por ver del mapeado Sin ir más lejos No, ¿cómo es? Highward Valley, creo que es La ciudad del norte Aún no he ido, ¿vale? Y me han dicho que vaya porque es increíble Hay un sistema de alcantarillas, todo el rollo Me han dicho una serie de cosas que puede estar bastante interesante, ¿vale? Pero es que aparte también hay bunkers Hay crashios de helicóptero y crashios de aviones No he ido hasta el momento Y me he decidido hoy por descubrir uno de los bunkers Que precisamente me he encontrado ahora uno Y por eso me he decidido a grabar Y ya os digo, nunca he entrado en un bunker, ¿vale? Yo imagino que... Ahora os voy a comentar Voy con la escopeta, ¿vale? Me he dejado la automática en casa Y voy con la escopeta Y llevo 11 cartuchos rojos Y 3 especiales que lo que hacen es aumentar La frecuencia de sangrado, ¿vale? No sé, yo creo que con esto valdrá No sé, a lo mejor los que habéis entrado en un bunker diréis ¿Dónde vas, loco? No vayas con eso En fin, yo voy así, ¿vale? Voy un poco a pelo Si veo que tengo que retroceder, retrocedo Y vengo con más armamento, ¿vale? Pero esa es la idea El problema es que hay una serie de lobos aquí alrededor Que parece que están... Que han respaneado a posta En plan, en la entrada del bunker Y, claro No... No me voy a enfrentar a 4 lobos Aparte, hoy han puesto un parche, ¿vale? Han puesto un parche de 3,8 gigas Una brutalidad Y he dicho, hostia Habrá un puesto, yo qué sé, tío Una segunda, tercera parte O el Battle Royale, ¿no? De Miss Created No Han corregido errores Y poquita cosa más Fijaros, ahí está la entrada del bunker Lo que se decía del parche Aparte, han modificado errores Con el tema de los lobos Porque no sé qué... No sé qué pasaba antes Que a lo mejor los lobos no atacaban todos juntos, ¿no? Se... Se dispersaban Y ahora Justamente hoy Fijaros la mala suerte que tengo Justamente hoy Que estaba rodeado por lobos Han corregido ese bug Y ahora los lobos atacan a la vez En fin Estamos en la entrada del bunker Eh... Biches putas Putas... Putas para siempre Putas para la vida Muy bien Así que sí Siente que sí Una filosofía buena Aroma Esto lo hacen los jugadores O esto es del propio juego A lo mejor es como Rufus Que puedes poner tus... Tus grafitis y tal Bueno, lo he dicho, ¿vale? Eh... Nunca he entrado en un bunker No sé qué me voy a encontrar Me doy un poco de cosa Debería ir con linterna Voy a modificar un poco el brillo, ¿vale? De... Del OBS Para que podáis ver un poco mejor Sí, yo creo que sí Yo veo muy oscuro, ¿vale? Lo digo porque vosotros vais a ver más claro que yo La cuestión es que no sé qué me voy a encontrar, ¿eh? Bueno Vale Debo decir que voy con solo un hacha De... Ah, no llevo ni el hacha, tíos Se me ha olvidado del hacha en casa Qué bien Muy bien GG Los lobos, tíos Están arriba ¿Veis los lobos que os decía? Ahí están No, no entrarán, ¿no? No parece Vamos a ver Que por aquí ¿Esta puerta se abre? No Hay unas 15 personas ahora mismo en el server español No sé si esto está muy concurrido El tema de los bunkers, pero Voy a andarme con ojo, ¿vale? Vale Fijaros que se... Que entra la luz solar, ¿eh? O sea, estamos casi en la superficie Me esperaba algo un poco más... Bueno, que acabo de empezar, ¿eh? Nada aquí, nada Izquierda Mira, una zeta de vida Para mí ¿Cuál? ¿Ya está? ¿Esto es? ¡Esposas, tíos! ¡De puta madre! Estaba... Os digo en serio una cosa Estaba buscando esposas, tíos Para... Si tuviese que atar a alguien Atarlo con esposas Y es que me dan las esposas y la llave Perfecto Un pico Vale ¿Qué hay aquí? Un bate Guay ¿Qué me han puesto? ¿Qué me han dado? 75% de... Eh... Protección, ¿velé? ¿Qué? ¿Es el otro hombro? ¿Ah? ¿Es el otro hombro? Pero es lo mismo, ¿no? Sí Es lo mismo Este quizá me protege un poco más Ah, no, no, no Es lo mismo, tíos Es lo mismo Vale Tú puedes protegerte a ti mismo Nuclear fallout Vale, pues hay muchos, eh... Componentes... Componentes eléctricos Para hacer los faros y tal de la base Dios Me había parecido escuchar Pasos ahí en el pasillo Eh... Pero nada Nada más interesante Hostia ¿Esto es el búnker, tíos? Imagino que no todos los búnkers Eran igual Que habrá varios distintos Me esperaba muchísimo más, tíos Amalgamante Copa y show Tiene que haber alguna entrada Secreta o algo, tíos No me lo creo que Que esto acabe aquí Lol ¿En serio? Esto lo puedo coger No Es increíble Ya está Esto es el búnker Pues qué decepción La verdad Ahí está la salida No sé si ir a buscar otro búnker Que me quede Más o menos cerca Eh... No sé Tengo mono de encontrar un búnker Así profundo No, esto Esto para mí no es Muy raro, tíos Me esperaba algo mucho más profundo La verdad Voy a mirar el mapa, ¿vale? Vale, tíos Hemos salido del búnker ya Por suerte los lobos Están no por vencidos Han dicho Aquí no hay nada que cortar Eh... Lo he dicho Hay una especie como de búnker Un poco más allá Eh... Detrás de lo que es la colina Detrás de la antena de radio O sea que hay ahí arriba Eh... Y también al lado del búnker Hay un crasheo de avión Creo que es en el... En el centro del mapa Perdón En el centro del mapa, ¿vale? Los más veteranos ya lo conoceréis Yo nunca he ido Me gustaría ir Y como me queda al lado Me queda, no sé A lo mejor a 5 o 10 minutos Me voy a pegar una pequeña pateada Y nos vemos ahí Bueno, tíos Estamos en la puta cima De toda la isla, ¿eh? No sé si es el lugar más alto Pero casi, casi Quizá ese... Eso de ahí es más alto Ese pico Que ya es raro Que no haya una base ahí, ¿eh? Lo que pasa es que están ahí Están ahí Que va a estar en el quinto coño Eso Nadie va a poner una base ahí A no ser que... Espera un segundo Tiene un camino, ¿eh? Con un coche Te haces eso fácilmente, ¿eh? Po, 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 po Y te plantas ahí en tu base No está mal, ¿eh? Pero, joder Está bastante alto esto En serio Esto está bastante alto Puedo ver prácticamente todo Ahí creo que hay una cueva, ¿vale? Creo que hay una cueva Y se puede entrar No estoy seguro, ¿vale? Por ahí A ver Creo que sí Creo que ahí hay una cueva, tíos Por ahí A ver que vemos más Me ha sorprendido hoy el servidor Porque a pesar de que haya Había, joder Había 15, 16 personas Que no está mal Para el servidor este español No vi prácticamente nadie Estuve ahí un poco patrullando Ahí está el... El puente de Sultán Creo que es Ahí está la cosinera Donde me alimento normalmente Cuando paso por ahí No Vamos a revisar esta zona, ¿vale? Vamos a revisar esta caseta Que no sé qué habrá Está muy tranquila la cosa, en verdad Aunque siempre que digo Está muy tranquila Aparecen dos nachos Y me empiezan a pegar tiros en el culo Nada Una mochililla Bueno Una mochila Voy a coger esto que me va a servir Para forrar un poco la... Anda ¿Puedo coger varios? Para forrar la caseta ya La casa, la base Nada Aquí no Y si me subo arriba Debe haber algo A veces hay armamento Balas o eso Pero es la hostia La hostia de alto Voy a subir Madre mía, tío He tardado un huevo en subir, eh Ah, fijaros Sí que hay munición ¿Hay munición de pistola? No Está la pistola No la munición Bueno, la puedo pillar Tengo espacio en el inventario Me la llevo para casa también Esto bebo Y la tiro Fuera Vamos a tomar un refrigerio Ya que estamos Tenemos Creo que sopa esto Vale Vale Vale, tíos Hay que mirar Eh... Dónde está El lugar donde íbamos Espera un segundo Vamos a lootear todo esto A ver Ravioli Vale Mira el pájaro Hostia, un cóndor Qué guapo Es la primera vez que pego Tanto zumo A un pájaro de estos, eh Es un cóndor No, un cóndor no, tíos ¿Cómo es el ave este de... El águila imperial este de Estados Unidos? Bueno, tíos A ver Hay que buscar Esa zona Esa zona que veis ahí Es súper jodida Porque cuando te acercas Te empiezas a radiar Yo no sé cómo pasar Hay una casa por ahí también Pero esa zona Esos lagos azules, tíos Son muerte pura, tío Son muerte pura Te acercas y vamos Te empiezas a desintegrar Empiezas a ver tu mano ahí Bueno, ya que estoy Estoy mirando A ver si viene alguien, eh Que aquí ya sabéis Que hay mucho, cabrón Vale, una cosa Tengo que buscar un avión Y un búnker Ahí hay una casa Una casa enorme, por cierto Tiene dos casas en una ¿Dónde estará, tíos? Voy a tener que mirar el mapa Vale, mira el mapa, ¿vale? Está pasado el camino este que veis La zona de la muerte esta Hay que pasarla, ¿vale? Y esta He escuchado un disparo Muy, muy lejano Pero lo he escuchado Y siguiendo ese camino Por ahí, ¿vale? Creo que En la loma de esa De ese principio En la loma de esa colina Está el avión Y está la cueva ¿Vale? Joder, hay que ir hasta ahí Vaya tela Escucho un infectado Así que la zona Ah, está aquí, está aquí Está en la entrada Aquí está la entrada Esta es la entrada Del búnker, ¿vale? Claro, yo imagino Que el infectado Es el que está dentro Debe haber un infectado dentro Pero no sé si es De los gordos A ver Lo escucho por arriba Pero Vale Hijo de puta ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene tres entradas Fijaros, este sí que tiene la Entrada ¿Son dos? Son dos, tío Uf, el problema es que no tengo iluminación Espera, tengo una chimica Una chimica light La puedo lanzar y dispararle sin problema ¿Y aquí qué hay? Vale, un cuchillo Vale, ha ido, o sea Este bunker sé que promete un poco más que el otro El hammer también me lo voy a llevar Que me va a servir para quitar las piezas de coches Metal y demás Vale, ¿y esto qué es? Vale Voy a lanzar la chimica Chimica light esta Ahí va Oh, puta mierda, tú Ahí vienen Puedo usar el bate, quizá A ver si me da A ver si me basta Ahí está A ver si me lo quito de uno Oh, dos golpes, tíos Uno menos Y no me di Ni un solo golpe Y ahí hay otro al fondo A ver si me ve Eh Vente Vente aquí, a la luz Wow, me tira rocas, hijo de puta Hijo de la chingada Vente para acá Aguantó el cabrón Era un fajador Estoy sangrando, en serio Vamos, coge el cuerpo ¿Qué lleva? Uf Estoy cargadísimo Espera, espera, espera Voy a curar un poco Esto de las setas de healing 100% cura Poison and sickness Pero no me cura salud Yo pensaba que sí Pero no me cura salud ¿Qué es esto? Un mapa De orca island Va, los mapas tíos así Empana Vale Uncoin ledger ¿Esto qué es? Contiene Monedas que pueden ser usadas En Amalgamated kiosk Kioskos Kioskos de amalgamated ¿Qué es esto? Esto lo tengo Lo tengo leído en alguna parte Que han puesto como una especie Como de monedas O no sé qué Movidas tíos ¿Otro mapa? Joder, que dan mapas, ¿no? ¿Para qué servirá esto De la amcoin Amcoin ledger? Me informaré Me voy a informar A ver Moot room Sí Me he llevado al final ya Esto no se abre Vale Pues solo me queda la parte de la derecha Para lotear No, esto ya lo he loteado Ahí está la salida Vale Lo he loteado todo ¿Qué clase de bunkers son estos? Vale Pues ya al menos tenemos dos bunkers Hechos del mapa, ¿vale? Pensaba que iban a ser más complicado Seguramente hay alguno que es más Más profundo Porque Galax Este ha sido más profundo que el primero Imagino que irán en dificultad Nada, muy sencillo Me esperaba encontrar No sé, tío La verdad Me esperaba encontrar una especie como de alijo De alijo militar o algo Algo más complicado Un bicho súper gordo O algo así, ¿sabes? Nada Bueno, la buena noticia es que por aquí Está el avión Y de paso Lo voy a mirar Debería andar por aquí Claro, no sé si es en la cima A ver ¿Eso que es una cueva? Sí, sí que es una cueva Hostia Esta sí que impone Voy a coger miel ¿What? Esta impone un poco más Que el búnker Esta sí Leaf ¿Qué tal? ¿Estás colgado? Mira, ya que estamos aquí Estamos a 61% de vida Bueno, está bien No está nada mal Esto lo voy a tirar Que me está ocupando espacio A lo tonto Me voy a poner la pistola Voy a beber un poco Para recuperar salud Vale Me acuerdo que una vez Hace Medio año Me adentré en una cueva De estas Y tuve que salir Por patas ¿Vale? Porque me encontré Con uno de los gordos No sé si me voy a encontrar También otro gordo aquí Pero me encontré Bastante Me encontré Cosas interesantes Mierda, tíos Oh Es que no veo No veo un carajo, tíos Vamos, aparece Perrito Va súper rápido Va súper rápido, tío No veo un carajo Madre mía Son un huevo Son un huevo, tíos Vale, venga Ahora los lobos a la fiesta ¿Sabes? Madre mía ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Bueno, estoy jodido Si le doy de batazos, tío A ver si me puedo quitar Al menos alguno de encima Vamos Muere, hijo puta Pero qué clase de perros Este tío Que no cae Creo que a veces Es mejor usar el bate Que Que otra cosa Mira, me voy a comer La carne ya Esto también Las tripas Vale, había como Había mínimo dos He visto No sé si me puedo quitar En medio al otro Pero lo primero Vamos a recargar el oro No No, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? Oye, tíos En serio No, esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser Esta puta mierda, tíos ¿Me vais a decir Que ha respaneado Los putos lobos Justo encima De mi cuerpo? ¿En serio? Madre mía Oh Me he quedado sin ver El puto avión, tíos Me he quedado sin ver El avión Y encima he perdido todo Oh Menos mal Que no me he llevado En la automática A ver, esto puede pasar Puedes morir, ¿no? Pero qué puta De morir así, tíos O sea, me jodas Nada, tíos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para el siguiente vídeo No sé qué haré Intentaré Hostia, he perdido He perdido cosas interesantes, tíos He perdido cosas interesantes No voy a llegar ni de coña No voy a llegar ni de coña ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy Esa antena que veis ahí Es posible que sea La antena donde estuve Madre mía Nada, tíos Bueno, al menos La aventura estuvo bien Ya está He perdido Las esposas Cosas interesantes, tíos He perdido la escopeta Con un huevo de armamento Madre mía Qué rabia Bueno, lo mejor Es no pensarlo, tíos Ya está Paso Paso Tíos, lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo En el próximo seguramente Ya empezaré a hacer cosillas A raidear O a hacer más patrullas, ¿vale? Ya veremos a ver qué sale Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego